hola amigos les presento una de mis monedas 50 centavos de 1967 del rey mexica cuauhtémoc como lo pueden ver es original no ha sido tallada así como la ven así salió en 1967 nunca ha sido tallada por eso tiene sus marquitas ahí de tierrita como pueden ver el águila ahí esta que bonito que hermoso es una moneda original nada ha sido tallado aquí cuauhtémoc el último rey mexica en méxico antes de que llegaran los españoles el murió a manos de los españoles por eso esta tallada en esta moneda bye espero les guste el video suscríbase a mi canal el bobito no 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 no